Trasnoche Paranormal Bueno, una investigación especial de la trasnoche paranormal que va a echar por tierra la mentira del video del lobisón Seguro lo viste, te lo mandaron, lo viralizaste Este video donde se ve aparentemente una criatura Algunos hablan de Santiago del Estero, otros hablan de Córdoba Lo cierto es que esto no pasó en nuestro país Esto es mentira Eso no es un hombre lobo Lo que no quita es que no exista El almamula, el lobisón, lo que vos quieras decir No me quiero meter con la creencia de nadie de los que nos están mirando Pero lo cierto es que esa imagen, este video que viralizaste, que te mandaron No ocurrió en Argentina No es una criatura real Es un muñeco de efectos especiales ¿Quién lo hizo? Este hombre, mirá Se llama Rob Kowalski Este creador, escultor, artista de efectos especiales Ahí estoy en su Instagram Podés ver que vive generando estas criaturas monstruosas Vamos más abajo en su feed Y entonces, en el Instagram de Rob Kowalski Van a encontrar un montón de criaturas horrendas Hasta que vamos a dar con, señoras y señores Esta mano peluda Que ya nos empieza a remitir al hombre transformándose en lobo A ese lobisón Que aquí está Incluso con audio Mirá, tiene audio, escuchá Es un muñeco Es un efecto especial Este es el lobisón atropellado supuestamente En la República Argentina Supuestamente en Santiago del Estero Otros hablan de corrientes Ahí tenés los pies El hombre transformándose en lobo No era real Era un muñeco Y este es el proceso La técnica Como construyó Este muñeco muy real En noviembre del año pasado Noviembre de 2020 Para un corto de terror De ahí esas imágenes De ahí salen esas imágenes Que se viralizaron Acá tenés otra toma El hombre lobo Arrollado Atropellado De Santiago del Estero De corrientes Es mentira No existe Es un muñeco Rob Kowalski El creador Más imágenes que confirman Que se trató de un video falso De un fake Nos comimos el fake Te pasó a vos también Bueno, no te hagas problema Acá estamos Demitificando Porque no todo es paranormal Y lo que no es paranormal Hay que contarlo Para que cuando ocurra algo paranormal Lo podamos creer Te invito a dejar tu comentario En este video De Instagram Comenta acá abajo Etiqueta a tus amigos O amigas Fanáticos del fenómeno paranormal Que se creyeron Que el video era real Tras noche paranormal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.